Muy bien, buenos días con todos. El tema que nos trae esta mañana tiene que ver, está ligado a la Alianza del Pacífico y vamos a hacer una presentación básicamente de aquello que se ha desarrollado en la Alianza del Pacífico y a la Ministra hace un momento ha hecho varias precisiones de cómo anda la Alianza y también el Estado General de las negociaciones de lo que estamos realizando en este momento. Debería decir además que incluso la Alianza se encuentra muy activa. Estamos pensando ya, luego de la reunión que hemos tenido la semana pasada en la Ciudad de Bogotá, tener una próxima reunión que se estaría llevando a cabo hacia finales de abril. La idea es avanzar rápidamente, lo más rápidamente que se pueda. El mundo está avanzando, está comunicándose cada día más rápido y pues la idea es que también los negocios puedan desarrollarse con esta velocidad y los estados puedan proveer a los operadores económicos, en este caso la Alianza, de los mecanismos de la estabilidad jurídica que es necesaria para desarrollar negocios. Bien, bueno, somos cuatro los países que estamos en la Alianza hoy día. Cuando se hizo la invitación inicialmente que surgió del Perú, dicho sea de paso, se hizo algunos otros estados, algunos de ellos prefirieron no estar en la Alianza por el momento, otros no estaban preparados y pues están en un estado, digamos, de lo que hoy día le llamamos el observador candidato. Y es que países como Panamá están haciendo sus esfuerzos por concluir sus acuerdos con los integrantes de la Alianza del Pacífico, de modo de poder estar aptos y listos para incorporarse a la Alianza en cuanto ellos puedan. Tenemos, la Alianza, como ustedes saben, ha concitado una gran expectativa a nivel mundial justamente por estos avances que se han obtenido. La idea pues ha sido profundizar las relaciones, profundizar la integración con que ya contábamos. Nosotros ya teníamos, tenemos algunos acuerdos en el marco de la ALADI, por ejemplo, con Chile, con México y tenemos un acuerdo a nivel de comunidad andina con Colombia. Sin duda, el acuerdo de comunidad andina es el más completo y lo que estamos haciendo en adición es profundizar los acuerdos que tenemos en el marco de la ALADI también con Chile y con México. De modo que toda esta vertiginosa velocidad que hemos tratado de llevar hacia adelante para los distintos acuerdos han concitado, como decía, interés mundial. A la fecha tenemos, lo podríamos decir, de alguna manera tenemos una carga dura y es porque normalmente los acuerdos que se tienen en el mundo no concitan tanto interés como ha concitado la Alianza del Pacífico y hoy día contamos con 42 observadores en la Alianza del Pacífico. Eso significa tener pues una responsabilidad muy grande de, en principio, 42, no les llamemos socios, pero sí simpatizantes, países simpatizantes de la Alianza que están mirando y están tratando de alguna manera de coordinar algunas actividades con la Alianza del Pacífico. De estos 42, digamos, países, tenemos aproximadamente unos 20 países que están ofreciendo o requiriendo cooperación de la Alianza del Pacífico, de las dos formas, tanto algunos ofreciendo, otros requiriendo. Vamos a verlo más adelante. Los principales instrumentos jurídicos de la Alianza. Tenemos un acuerdo marco, este acuerdo marco que se aprobó en Paranal, en Chile, ya es vigente hoy día. O sea, la ministra nos refería hace un momento, nos hablaba de la partida de nacimiento de la Alianza y efectivamente tenemos ya partida de nacimiento para la Alianza del Pacífico. El 20 de julio del 2015, no hace todavía ni siquiera un año atrás, hemos podido finalmente los países hacer los depósitos correspondientes de todos los procesos y trámites que se han llevado a cabo al interior de cada país. Esto significa que ha pasado por las evaluaciones y los congresos y o cortes constitucionales que existen en cada país. Esto es un trámite largo que finalmente ha sido coronado con el depósito correspondiente y la Alianza del Pacífico ya tiene partida de nacimiento. Ahora, en adición a eso, obviamente los países no han parado y han seguido trabajando. Se ha suscrito un acuerdo para el establecimiento de un fondo de cooperación. Esto está vinculado a estas acciones de cooperación que se llevan a cabo con algunos países observadores de la Alianza del Pacífico porque, obviamente, cuando algún país ofrece cooperación en alguna materia, en algún tema, en alguna actividad, puede ofrecer, por ejemplo, capacitación. Y, de hecho, necesitamos capacitar al personal de los países de la Alianza. Pero, eventualmente, el país cooperante puede no ofrecer el total de los recursos necesarios como significa el poner a alguien en ese país. Entonces, esto quiere decir que nosotros, la Alianza, si somos y estamos totalmente interesados en capacitarnos, en aprender, etcétera, lo que tenemos que hacer es poner a la persona adecuada allá para que pueda aprender. Esto significa que habrán recursos que se tienen que utilizar para poder poner a esta persona en el lugar adecuado. Por eso es que hay este fondo para el establecimiento, bueno, fondo de cooperación. Luego viene un protocolo adicional al Acuerdo Marco. Este protocolo adicional, digamos que la partida de nacimiento del Acuerdo Marco, pues, efectivamente, nos dice que la Alianza nació, la Alianza tiene esta conformación, la Alianza seguía por tales principios, cuáles son los objetivos de la Alianza, etcétera. Pero tenemos que ver la parte práctica, y la parte práctica es que también necesitamos que la Alianza, como decíamos hace un momento, pueda comerciar, comerciar al interior de la Alianza. Y este protocolo adicional vendría a ser el Acuerdo de Libre Comercio, el TLC, si lo quieren llamarlos algunos de otra manera. El hecho concreto es que en este protocolo adicional están las normas comerciales que van a regir lo destino de la Alianza. Y para esto, pues, ya prontamente, el primero de mayo, ojalá ya podamos decir, los países estamos prácticamente listos, el Perú lo ha aprobado ya, o sea, estamos próximos, próximos a la entrada en vigencia de este protocolo adicional. En adición a eso seguimos trabajando, no podemos parar. Y ya tenemos un primer protocolo adicional, también, que se aprobó, justamente, fue suscrito en Paracas, en Paracas, Perú, hace también casi un año, digamos, julio de 2015, en la cumbre de Paracas. Este primer protocolo adicional está, por supuesto, todavía tramitándose en los países de la Alianza, cursando todos los trámites legales, constitucionales, para entrar en vigencia. Este protocolo, decíamos, es el instrumento comercial, va a profundizar los acuerdos que tenemos en algunos otros escenarios, como la LADY. Y es importante decir, y esto es muy importante para los operadores económicos, es importante decir que los operadores económicos tienen la capacidad de decidir cuál es el camino que quieren aplicar. Si alguien quiere exportar a través de la Alianza, exportará a través de la Alianza, seguramente sacará, si es que quiere exportar un certificado de origen para su producto, al amparo de las normas de la Alianza. Y la producción que quieran exportar saldrá del Perú, con destino a algún país de la Alianza, pudiera ser México. Pero, si por alguna razón considera que las normas de la Alianza no le son totalmente favorables y prefiere seguir aplicando el convenio que tiene actualmente el Perú con México, pues lo puede hacer. Tal vez la más clara situación se podría presentar en este caso con Colombia, en el caso de Perú, porque con Colombia, decía hace un momento atrás, tenemos en el marco de la comunidad andina un acuerdo muy amplio, con lo cual podría el operador económico tratar de decidir si le conviene seguir exportando a través del marco de la comunidad andina o el marco de la Alianza del Pacífico hacia Colombia. Eso lo decidiría el operador económico seguramente conjuntamente con su contraparte en Colombia, porque obviamente hay alguien que exporta y hay alguien que importa. Entonces, digamos, esta conjunción de intereses hará que se defina el marco en que se va a exportar. El Estado, los Estados de la Alianza, de ninguna manera van a señalar al operador que tienen que exportar al amparo de algún acuerdo en específico. Los operadores económicos serán los que decidan. En el protocolo adicional, en este acuerdo comercial que tenemos al amparo de la Alianza del Pacífico, que entrará próximamente en vigencia el primero de mayo, tenemos conjuntamente el 92% del universo arancelario desgrabado de manera inmediata. O sea, apenas el protocolo entra en vigencia, pues el 92% estará desgrabado. En el caso del Perú, debería decir que esto ya incorpora algunos bienes adicionales que en el acuerdo anterior con México, por ejemplo, todavía no lo teníamos desgrabado. Entonces, esto ya es un paso adelante en el caso de México. El universo restante se desgrabará en diferentes plazos, entre 3 y 17 años, y hay unas excepciones acordadas para el azúcar y derivados del azúcar. Esto por distintas razones e intereses de los países de la Alianza del Pacífico, así fue acordado. No obstante, y aquí por ejemplo sí podría ser un ejemplo claro, que en el marco de la comunidad andina no tenemos excepciones en azúcar, con lo cual tanto Colombia o el Perú en su momento podrán exportar azúcar, Perú hacia Colombia o Colombia hacia el Perú, podrán exportar azúcar al amparo de la comunidad andina, manteniendo las normas de la comunidad andina. Pero hay otros productos, por supuesto, en los cuales la Alianza del Pacífico podría resultar en todo caso mucho más beneficiosa, particularmente con México y con Chile. Esto obviamente tiene que ser analizado por los operadores económicos. Tenemos alrededor de 300 productos de exportación con limitaciones. Esto vale decir con temporalidad, escupos. Estamos hablando, si tenemos 92% libre inmediatamente, hay un grupito de productos que todavía quedan con algunas limitaciones, algunas notas, observaciones. Y tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden ver ahí en la lámina que se está pasando. En el caso del café, el café instantáneo, piña, paprika, banano, palta y uva. Tenemos sin duda algunas cuotas, algunos plazos que cumplir. La idea es que podamos llegar en el plazo previsto a cero, pero en principio, como digo, hay cuotas y hay libre arancel en plazos un poco más largos. En todo caso, si alguien tiene alguna duda sobre lo que prevé la Alianza del Pacífico en materia de plazos, temporalidades, desgrabaciones, está el acuerdo de la Alianza del Pacífico, está publicado en la web del Ministerio de Comercio Exterior. Y, por supuesto, si alguien requiere alguna información adicional, estamos listos a otorgarles esta información en la Dirección General de Negociaciones Comerciales. Otros temas que han sido incluidos en el protocolo adicional son las reglas de origen. Como podrán ustedes ver, ahí hablamos de procedimientos claros y transparentes. Esto es parte de los acuerdos a que se ha llegado, de modo que sepamos qué cosas nos estamos intercambiando. Las reglas de origen para aquellos que de repente no están tan familiarizados, pues nos tienen que decir qué cosa es lo que se cataloga como un bien originario de cada uno de los países, a fin de que no estemos pensando, o algún operador no esté pensando, que puede traer un bien desde algún otro país y poder exportarlo a algún país de la Alianza del Pacífico como bien originario del Perú. No es así. Los bienes tienen que cumplir algunos requisitos, los bienes tienen que cumplir con algunas características que le den ese valor agregado en los países de la Alianza del Pacífico para que pueda gozar de esa característica de ser originario de la Alianza del Pacífico. En adición, también tenemos una lista de escaso abasto cuando no existe abastecimiento regional de algunos insumos. Y esto es válido básicamente para lo que es confecciones, para lo que es la parte de confecciones de prendas de vestir, pues porque allí obviamente la cantidad de materiales que se utilizan son innumerables y eventualmente las fábricas que existen en la Alianza del Pacífico no todas producen absolutamente de todo. Es más, hay algunas que eventualmente producen, pero que las cantidades producidas pudieran no satisfacer toda la demanda de los productores de la Alianza del Pacífico en prendas de vestir y entonces necesitan comprar de algún otro lado. Pero esto tiene una reglamentación, obviamente. Esto no es que cualquiera pueda hacerlo simplemente porque cree que así es, pero es un trámite bastante ágil también para poder justamente hacer el uso adecuado dentro de los tiempos adecuados que se necesitan para poder hacer negocios. Porque la idea es poder hacer negocios. Facilitación del comercio se refiere a la simplificación de los procedimientos aduaneros de exportación e importación, en general, del tránsito de mercancías. Se hablaba también la Ministra hace un momento de la interoperabilidad entre las ventanillas únicas de comercio exterior y la suscripción de los acuerdos de reconocimiento mutuo de los programas de los operadores económicos autorizados. Esto de las ventanillas UCE es básicamente el reconocimiento de la información que se puedan enviar los países respecto a algunas acreditaciones. Por ejemplo, un certificado sanitario. Para que ese certificado sanitario inmediatamente pueda ser puesto en conocimiento del otro país y cuando la mercadería llegue a la aduana del otro país, simplemente el aduanero allá podrá ver en pantalla la información y reconocer además que esa información es totalmente valedera porque va a ser una información certificada por una entidad aquí en Perú que le va a dar la validez del caso. Los operadores económicos autorizados obviamente tienen que ver con aquellos operadores económicos, importadores, exportadores que tienen un reconocimiento de tener una trayectoria muy limpia, que no ocasiona problemas y seguramente a estos operadores económicos entonces se les va a dar algunas facilidades adicionales para el ingreso de sus mercaderías. En cuanto a las medidas sanitarias, también obviamente se han hecho procedimientos transparentes y controlables para la certificación, admisión y resultado de las gestiones de productos sujetos a la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Esto es muy importante. Pues todos queremos tener la posibilidad de poder importar de algún otro sitio, algún bien. Pudiera ser, para poner simplemente un ejemplo, una manzana, pero obviamente queremos que esa manzana que ingresa al Perú no esté sujeta a algún tema de fitosanitario que pudiera poner en riesgo las plantaciones en el Perú. Entonces, necesitamos tener reglas transparentes para tratar el tema sanitario y que tampoco pueda ser visto como una reglamentación que sirva para restringir el comercio. No se trata de eso. Se trata de tener normas claras para que el comercio fluya con las debidas seguridades. Igualmente, en el tema de obstáculos técnicos al comercio, esto tiene que ver básicamente con lo que es calidad, con lo que es metrología, con los reglamentos técnicos en general que se aplican a los productos industrializados. En este marco estamos avanzando en unos acuerdos de cooperación regulatoria. En servicios también hemos avanzado en este protocolo adicional. También tenemos normativa al respecto. Es importante, creo, para la no exigencia de la presencia local para el suministro de servicios que se pueden hacer de manera transfronteriza. Esto es un elemento muy importante, de modo que también está dentro de las normas que estamos estableciendo en el marco de servicios en el protocolo adicional. En inversiones, sin duda alguna, todo el mundo es obviamente claro que quiere mantener, si va a ser una inversión, quiere mantener la seguridad del caso. Y en ese sentido hay reglas claras entre los países de la Alianza del Pacífico a los efectos de que las inversiones gocen de la estabilidad jurídica necesaria de las regulaciones del caso y aquel que vaya a invertir en algún otro país de la Alianza del Pacífico sepa exactamente qué deberes tiene, pero también sepa qué derechos tiene. Porque son las dos cosas, hay deberes y derechos, y esto es establecido, está regulado para que haya, sobre todo, estabilidad jurídica, seguridad jurídica que le permita gozar de confianza a los inversionistas de la Alianza del Pacífico. En compras públicas, esto es importantísimo especialmente para las pymes. Lo vemos así porque normalmente las pymes les resulta, digamos, mucho trabajo, hacer un esfuerzo grande, a veces los recursos no hay para llegar a países con un idioma, digamos, que no es el idioma materno, el idioma del Perú, o hay reglamentaciones que no se conocen. En este caso, para compras públicas, creemos que la normativa que se ha aprobado en la Alianza del Pacífico es muy amigable para que las empresas puedan participar en las compras que efectúan los estados de la Alianza del Pacífico. También se han regulado normas, se han puesto normas para que las empresas puedan acceder y puedan conocer incluso hasta por internet qué cosas se está publicando referente a la compra que pueden hacer los estados de la Alianza del Pacífico de modo que puedan postular, puedan concursar a esta posibilidad de compra que están haciendo estos estados. Solución de controversias, sin duda, es otro mecanismo que tiene que estar, es parte también de la seguridad jurídica. Todos queremos que las normas sean aplicables, sean, sobre todo, sean garantes de lo que estamos aplicando, de la visión con que estamos viendo, de la transparencia de la actuación de los estados, y esto quiere decir que la solución de controversias, si hay algún manejo inadecuado de parte de, ya sea algún operador económico en la otra parte, hay dos casos, por supuesto, lo que es una situación contractual entre dos operadores económicos y lo que tiene que ver con la vinculación de las normas. Y si algún estado eventualmente pudiese sacar alguna normativa que lesiona aquello que se ha acordado en el marco de la Alianza del Pacífico, pues obviamente estamos sujetos a una posibilidad de aplicar las normas de solución de controversias entre ambos estados. Y finalmente, los asuntos institucionales que son aquellos que regulan las disciplinas, son las disposiciones que deben conocer, que deben conocer los operadores para que podamos saber cómo manejarnos en el marco de este protocolo adicional. El protocolo adicional todavía no ha sido totalmente, no se han surtido totalmente los trámites, como podrán ver allí, aún México no ha notificado, no ha efectuado el depósito correspondiente y estamos a la espera que esto suceda. Es por eso que nos están diciendo que eventualmente ya para el día primero de mayo todo estaría solucionado para que entre en vigencia. Es un anuncio que tenemos, pero la situación actual, la de hoy día, la de hoy día es que aún no está notificado. Tenemos en adición, les decíamos, que nosotros seguimos trabajando, no estamos parando y en adición tenemos un primer protocolo modificatorio, el que se firmó en Paracas, que tiene que ver con temas tales como telecomunicaciones, mejora regulatoria, que tiene que ver con las buenas prácticas regulatorias, básicamente. en el tema de mejora regulatoria hemos avanzado, es un tema transversal en los países, es un tema difícil, pero hemos avanzado algo y también producto de ello lo estamos estableciendo dentro de este primer protocolo modificatorio al protocolo adicional. Hay temas de comercio electrónico para garantizar el libre flujo de la información y en el tema de cooperación regulatoria se ha establecido en materia de cosméticos ya una serie de normas que la idea es facilitar el comercio de los cosméticos en el área de la Alianza del Pacífico. Hay un enfoque similar en sistemas de vigilancia en el mercado de los países, la eliminación del certificado de libre venta, la armonización de los sistemas de revisión de ingredientes y las buenas prácticas de manufactura. Son elementos esenciales sobre los cuales ya se ha avanzado. Pero claro, eso es lo que hasta el momento se ha suscrito y tenemos que seguir avanzando. Y tenemos en la agenda hoy día, en la agenda que estamos avanzando, tenemos temas como facilitación del comercio, lo de las buses, que hablábamos hace un momento del certificado sanitario, esperamos que el certificado sanitario es más. Hablamos aquí del segundo semestre, pero en realidad estamos tratando de concluir y ojalá sea así para este primer semestre de 2016. En el caso de origen, sí, el certificado de origen probablemente esté listo para ser interoperabilizado por las buses en el segundo semestre del 2016. Estamos con la declaración de aduanas para el 2018. O sea, no es posible avanzar todo conjuntamente, hay trabajo que hacer. Luego viene lo del operador económico autorizado y aquí hay trabajos también para alcanzar un acuerdo. La cooperación regulatoria que hablábamos hace un momento en materia de cosméticos, ahora estamos yendo sobre temas, otros temas más. Tenemos en agenda el tema de los suplementos alimenticios y el tema de productos farmacéuticos. Son dos temas que tenemos en este momento en trabajo, tenemos en curso. Hay algunas otras ideas también que han lanzado los países de la Alianza del Pacífico para ver otros temas que podrían también ser materia de cooperación regulatoria. Pero por el momento, estos son los dos temas que estamos avanzando. Ojalá podamos culminar este año con los dos temas. También acá estamos con la ambición de que, por lo menos, el tema de los suplementos alimenticios, el tema de cooperación regulatoria en el tema de suplementos alimenticios, puede ser concluido hacia julio de este año. Tenemos en adición, y esto es importante para la Alianza, han habido algunos acercamientos de algunos países hacia la Alianza. Algunos países han querido ser, digamos, tener acuerdos con la Alianza bajo algún esquema. Se hablaba en algunos casos, inclusive hasta de algunos que quisieron ser miembros plenos de la Alianza. Pero, pues, la Alianza les ha dicho, está bien, o sea, quieres ser miembro, quieres tener una vinculación con nosotros de una naturaleza mucho más profunda, perfecto. La Alianza aprobó unos lineamientos para esos efectos. Y esto ha significado que algunos países tengan, digamos, visiones, sí, yo quiero vincularme contigo, pero la verdad es que no puedo cumplir con todo lo que me pides. En consecuencia, algunos no han podido. Una de las cosas que también hablaba la Ministra hace un momento atrás, hablaba de la circulación de los hombres de negocios en la Alianza del Pacífico. Y esto es algo muy importante. La circulación de las personas en la Alianza del Pacífico, que además del lenguaje, de las posibilidades de tener costumbres más o menos bastante, bastante similares, nos permite, pues, una llegada mucho más rápido con los operadores económicos de otros países del área. Hace la facilidad de que nos podamos movilizar sin tener restricciones de alguna naturaleza, justamente como aquellas de esas de ir a sacar la visa. Porque ya de por sí se constituye una restricción, eventualmente tienen que cumplir algunos requisitos. y obviamente el operador necesita de más velocidad, ¿no? O sea, quiere hacer un negocio, tiene, se cita en algún lugar entre dos operadores, entre, pues, México y Perú, se citan entre dos operadores y de repente no pudiera asistir el operador peruano a su cita porque no llegó a sacar la visa. Perdió el negocio. No, la idea es justamente esa facilidad. Y algunos países que quisieron ser socios de la Alianza no podían cumplir por X razones, no podían cumplir con este requisito importantísimo para la Alianza. O sea, el tránsito de los hombres de negocio, las facilidades para que puedan los hombres de negocio trasladarse de país a país. Entonces, son cosas en las cuales todavía, pues, con algunos países no hemos podido avanzar. Sin embargo, Nueva Zelanda nos ha dicho que es un país algo, si lo miramos en el mapa, es un poquito lejos, pero es un país que está muy cercano en términos de las ambiciones de la Alianza del Pacífico. Y así que Nueva Zelanda nos ha dicho sí. Yo creo que tengo las mismas inquietudes que ustedes. Puedo tener estas facilidades para nuestro movimiento de personas, etc. Así que, ¿por qué no analizamos la posibilidad de tener algo firmado entre las dos partes que tenga estabilidad, que nos dé facilidad, que ya nos dé también compromisos en materia del desarrollo del comercio? Y eso es lo que estamos analizando ahora con un grupo que especialmente ha sido creado para ese fin. Estamos trabajando duramente en eso. Es posible justamente que en esta ocasión de abril tengamos una reunión con el grupo de trabajo de Nueva Zelanda para los efectos de, pues, conversar mucho más del tema. Ya se han avanzado estudios en la Alianza del Pacífico, que los hemos estado mirando en ocasión de la reunión de Bogotá. Pero, obviamente, ya hay que comenzar a conversar el tema entre las dos partes. Y es por eso que estamos previendo que pudiera ser muy conveniente una conversación con Nueva Zelanda en ocasión de la reunión de abril que va a llevarse a cabo aquí en Lima. Otros temas en la Agenda en Desarrollo de Servicios y Capitales, los que ustedes pueden ver ahí, Facilitación del Movimiento de Profesionales, también es otro tema importante. La Agenda Digital, Memorándum de Entenimiento entre Agencias de Protección al Consumidor, Estudio de Identificación de Buenas Prácticas para Atracción de Inversiones en la Alianza del Pacífico, Estudios sobre Barreras y Oportunidades de Inversión en Países de la Alianza del Pacífico, y, obviamente, proyectos para mejorar el clima de inversión y el comercio de servicios en los países de la Alianza del Pacífico. Son temas en los cuales se está avanzando para determinar exactamente cuáles son los rumbos que vamos a seguir en adelante. En lo que se refiere a movilidad en personas y la movilidad estudiantil, también estamos, como ustedes pueden mirar en la pantalla, estamos avanzando en diversos otros aspectos ligados a todo esto. Vale decir, el último punto, si ustedes pueden ver, la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico ha movilizado ya 855 estudiantes en cinco convocatorias desde el año 2013 a la fecha. Ok, ya me agotaron el tiempo. Tenemos otros temas en innovación y en pymes. También están desarrollándose. De alguna manera, los dos son los pymes por el efecto de emprendimiento. La innovación, sin duda, porque esto va ligado al emprendimiento. Así que hay temas que estamos desarrollando ahí. En el tema de relacionamiento externo, esto tiene que ver con los estados observadores, sobre los cuales ya habíamos hecho alguna mención hace un momento atrás. Los temas que ustedes pueden ver ahí están el comercio, la educación, los servicios portuarios, la innovación, pymes, etc. Y hay unas definiciones prioritarias de áreas prioritarias que hemos hecho en Bogotá. Esto, básicamente, para centrar los temas. Porque obviamente todo el mundo puede ofrecer, hay muchos que con muy buena voluntad muchos países ofrecen, pero es evidente que los países tenemos que dedicarnos a hacer ciertas cosas. Hoy día podemos dedicarnos al movimiento de personas, la ciencia, etc. Mañana podremos, tal vez, hacer otras cosas adicionales. Pero tenemos que dedicar recursos y tenemos que dedicar tiempo a hacer algunas cosas en específico. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Hay algunos otros temas en otros, como la aprobación del plan de turismo y los temas que ustedes pueden ver allí. Y esto sería todo por el momento. Lo que estamos haciendo, les agradezco haberme escuchado. Y, por supuesto, estamos, como decía también hace un momento atrás, estamos a su disposición. Sobre todo, como digo, porque el tema este de... el tema del acuerdo comercial va a entrar en vigencia probablemente el primero de mayo. Si eso sucede, seguramente van a aparecer muchas preguntas, porque a la hora que se quiera comenzar a operar este protocolo adicional pudieran surgir algunas inquietudes. Estamos a su disposición. Muchas gracias. Buen día.